bienvenidos a esta sección del canal que como sabéis su nombre es como es reviews no es que como se está invitada por favor preséntate es que como sabéis en el reto de hoy es un bol y qué mejor que un poco de sentido de la moda italiano para comentarlo verdad pues el episodio empieza con que como sabíamos se había ido te acuerdas quién era y ahora hay un story normal que no te acuerdes porque es un poco irrelevante así que no te preocupes pues el capítulo empieza en que los dos grupos se encuentran y al principio parece que hay un poco de seis pero luego como que se llevan bien tú crees que va a seguir siendo así durante toda la temporada o crees que habrá bastantes conflictos las cosas de los dos grupos un poco también lo hacen porque creen que me hará un poco estos conflictos de hecho si tú ves los dos grupos se parecen bastante la bailarina ninguna de la verdad en la otra la excéntrica en una y la excéntrica también en el otro entonces yo creo que es un poco la intención que tienen también de crear un poco el drama y tal porque bueno a nosotros nos gusta un drama yo creo que con el tiempo quizá algún tramita saldrá al final es una competencia y son drag queens que puedes esperar pues luego llega rupol al taller y da una noticia que yo quiero saber qué opinas vuelven las dos eliminadas vuelven como si no hubiera pasado nada como te quedaste en este momento a la parte de mí dice bueno será un poco una posibilidad más porque enseñen sabes lo pueden aportar el programa del otro lado pensó como concursante digo vaya éste se habían ido y ahora están volviendo también luego pienso que esta temporada van a ser ocho meses de temporada y ahora encima viene rupol y dice que cada una tiene una barrita de chocolate y que si les toca la barrita dorada tienen la oportunidad de no irse a casa después de haber perdido un lipsing como es también esta otra oportunidad extra es bien porque dentro un poco también el ritmo de lo que son las temporadas pero claro o sea del otro lado es como cuánto va a durar yo no creo que le tuvieran que haber dado la chocolatina a day a betty y ahora yo en story porque creo que ya dos oportunidades sería como quien te crees luego comentan el reto un doble bol creo que no se ha hecho nunca separar dos bolsas sido como un poco confuso como quien escoge quien quiere costar nuestro que no estoy teniendo nada creo que están intentando de esperar como algo nuevo sabes por cambiar un poco la competencia pero si hay cosas que no sé si las veo tan coherentes y además son dos categorías yo creo que muy distintas hay danchi en la que combinan como estampados de animal y tal y la otra es como sólo colores red white en blue tú qué reto hubieses preferido hacer creo que se puede anotar sino que un animal print amor cuando quieras donde quieras un print así elevan mucho los looks pero claro también es más complicado el hecho de combinar estampados puede ser más complicado porque el animal print yo creo que puede ser una sensación muy elevada pero es muy fácil también que caiga y es un poquito más complicada que la otra categoría pero bueno nosotros nos gustan salen que nos gustan y que están las queens preparando en el taller y vemos como bastantes momentos emocionales ahora hay una story explica que su madre se suicidó kerry también explicando un poco cómo fue todo el tema de su identidad de género cornbread se pone a llorar se va del taller cómo vives tú estos momentos momentos muy fuertes yo creo porque son muy personales es necesario que la gente sepa y que comparte también estas experiencias de vida y especialmente cuando tiene una plataforma como ésta hay muchísima gente que lo está mirando donde hay gente que a lo mejor se puede reconocer y ella o sea o le que compartir esto es difícil y hacerle frente de una cámara te valoro muchísimo pues yo creo que ya vamos a empezar con los looks porque no sé cuántos looks son vale soy muy mal vamos a jugar a un juego que se llama te rezo o bostezo que rezo bostezo trata de que si el look te gusta le reza y si no dices bostezo en plan chica acuéstate no me ha gustado nada vete a tu casa vete y alzado tú que tienes el buen gusto de la moda sé que será súper sincera ya que se ofenda que soporte es lo que toca el ball hay de en chic la primera categoría es zebra print resort y la primera en salir es alisa hunter no exactamente mi estilo pero está bien hecho lo que viene y se ve bien con este look soy yo también le rezo tampoco es un look que creo que vaya a recordar para siempre pero tampoco destaca como para más está proporcionado nada que le sobra nada que le falte y ahí va bostco me gusta tampoco es un look que creo que voy a recordar básicamente es un mono con un corte le queda bien y también con su personaje creo que bueno que la representa bastante así que la restamos y yo le rezo es que a mí me gusta mucho es un poco minimalista ella pero bueno a veces mejor eso que alguien que sea como súper edicando en cuando entró luego hablaremos de lady camden porque tengo como sentimientos encontrados willow peel qué opinas de este look a mí me gusta el concepto que tuvo las proporciones también es un poco vinta es algo que no esperaba realmente no acabo de entender mucho su estética veo como looks muy diferentes pero es un look pulido le rezo que rico ay madre mía no puedo con ella ella es divinísima está muchísimo la silueta esta votación poco valenciaga que lleva pero también está divino pero me gusta el rollo la peluca es uno no 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 es que la peluca parece que la pasa un camión por encima no entiendo nada lo siento pero no está pulido la peluca no mantiene mucho tampoco no es esperaba algo peor pero sí que te digo que usted eso porque este look tampoco la está dando y su maquillaje como lo ves tú es que yo veo como las pestañas como caídas para abajo lo veo como un maquillaje un poco antiguo no le favorece muchísimo yunes yambalaya la peluca no no la peluca no es que parece sacada de la bolsa ni la peinado nada nada no ha hecho nada no soy muy fan de sus y es eso la peluca yo creo que es lo que acaba de darle el toque para decir hostezo total cambiamos al otro gol el red white en blue y la primera categoría es red hot resort la primera salida es diabetes me ha gustado quizá le habéis puesto un poquito más de cintura pero bueno el concepto me gusta a mí me sorprendió mucho y me gustaría que siguiera como por este camino en este tipo de looks si yo la veo teniendo como su signature look algo así súper psicodélico pero a la vez muy muy femenino no sé a mí me gustó este look y le respondía perris van michaels qué opinas de este link además ella sabe que el color rojo le queda súper bien porque no sé cuántas veces la hemos visto ya con el rojo creo que en todos los looks de esas calles no 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 se ve como algo barato pero compra bien no no además la parte de arriba yo no sé si estaba intentando hacer como un nude ilusión que si es nude ilusión será con en todo caso el tapa ojeras que se ha puesto que el color no le pega nada con la base ahora tenemos a jasmine kennedy me gusta el concepto porque un poco barato por las telas la peluca un poquito como que la he utilizado ya unas cuantas veces no sé es que luego he visto looks tan feos que la voy a rezar la voy a rezar y me ha gustado el detalle de sacar las pinzas y cuando lo he visto salir es muy simple es un trozo de tela pegado con dos tiras que le favorezca pues igual que quieras el trapo de la costina pues le va a quedar la verdad que sí le rezamos a george se le reza lady camden sí la resta creo que le queda bien y se ve así diferente con este pelo corto oscuro sí me gusta yo estaba preocupada por ella porque los últimos looks que nos había enseñado que eran horribles directamente y digo madre mía como la va a liar ella en el bol pero oye le rezo bastante hay mi niña bueno primero de todo si quieres un pantalón así tiene que tocar el suelo sí o sí y segundo de todo aprende a caminar en tacones por favor si me estoy queriendo ser heterosexual y tal por mi opinión todo el mundo puede hacer drag independientemente de quien vas a la cama volvemos al otro bol es que esto es un lío total leopard evening gown y la primera en salir otra vez es alisa hunter pues me encantó a mí me encanta cuando salen con este tipo de looks con tanta estructura que los hombros a mí me tienen ganadísima siguiente es bosco otra vez el pantalón no toca el suelo algo que no no dejo pasar por este detalle lo siento pero vos te esto real digo soy muy fan de ella me gusta mucho el vestido y tal pero son detalles no lo puedo decir lo siento pero vos te esto ves por eso quería que viniese aquí porque es que tú tienes estos detalles que yo no yo la veo salida y digo madre mía quiero ser ella tenemos a willow pill es un poco una representación de una pieza icónica pero se ve como muy barata es que a mí no me gusta no entendí el hype por este look pero se lo veo como muy barato muy bien disfraz del carneval los textos que Rick Colby ay dios mío me encantó como está la silueta el tocatito este que te da la vuelta me gusta el color la resta yo creo que este color le favorece muchísimo a ella el maquillaje y todo me encanta los zapatos todo de arriba a abajo le reto cornbread the snack me gusta más este pelo el vestido es un vestido negro tiene un trozo aquí de animal print vos te esto después de decir todo eso vos te esto Brian's story esto también se ve un poco distrable un poco carnaval si le dijeron que estaba muy cargado no me gusta mucho lo siento mucho pero vos te esto el maquillaje fatal ves es que yo estaba esperando a que alguien dijera lo del maquillaje porque pensaba que era yo sola es terrible o sea no hay ningún humano no a Kari como es la June Jambalaya tropezándose con todo el vestido por dios es que ella va mucho así de que es estilista de moda eh sí hasta ahora no ha llevado nada que me gustara demasiada tela no lo sabes llevar te estás atropezando cada rato pasamos al siguiente bol y la categoría es evening countdown la primera a salir es diabetes que es esto lo veo muy plano es una reproducción de Lady Gaga mal hecha no me gusta no bostezo no la forma no está bostezo manjeria le queda bien es guay me pondría o me voy a acordar no es eso objetivamente le rezo pero subjetivamente creo que si sacas este tipo de looks pageant creo que deberían como reinventarse un poco ya son 14 temporadas y yo que quieres que te diga Deja Sky le queda bien pero tampoco es algo que diga wow post esto yo creo que de los 3 looks que saca este es el mejor pero está ahí con un drag cuando es un bol la gente es donde te ve o sea es el momento de sacar los looks mejores y más Jasmine Kennedy no me gustó nada lo veo muy vestidito que puedo encontrar en el express otra vez nada de mal del express no me gusta la proporción no me gustan las piedras no me gusta el color un drag visto 500.000 veces yo creo que ella además con el maquillaje se envejece si se ve mucho más mayor de lo que es no post esto para casa como es George está divinísima preciosísima que la rezamos luego está Lady Camden con este look así no sé cómo describirlo no no entiendo la espiral está muy cargada le quitaría quizás mitad de las cosas aún no no me gustaría como look post esto estoy como un poco condicionada con el hecho de que no tenía ninguna expectativa para ella en este reto voy a ser hoy estricta como tú y le voy a dar un bostezo me siento súper mala hoy me encanta bueno si que alguien se lo tendrá que decir la siguiente es Madimor Forstis pues no me gusta lo entiendo como qué tipo de drag tiene quién es ella quién eres chica a mí me parece como cuando sacan las carrozas de los reyes magos que hay gente como por los lados bailando así totalmente cambiamos de bol otra vez wedding gown de ganja que recordamos que tienen que utilizar los estampados estos tienen que combinarlos cómo ves a Lisa Hunter en esta categoría no sé mal es una silueta ya vista muchas veces por haberlo hecho ella allí se ve bien hecho lo resto Bosco es muy similar al primero que sacó y me gusta la silueta que se hace ella con su cuerpo esta cara que tiene la peluca me encanta que la amo me rezo Willow Peel se ve bridal se me sorprendió porque también ella como me ha explicado en el episodio que tiene estos problemas con las manos y sacó lo que está sacando ahora me gusta mucho tiene su mérito sí 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 este look me llamó mucho la atención porque estoy viendo algo que no he visto antes me gustaría que siguiera también por este camino lo veo una estética que podría definirla a ella le rezamos Gary Colby no sé una tela amarrada por ahí no le queda mal siento con esta vez la amorteza Gary Colby la siguiente en salida la pasarela es cornbread madre de dios que es esto mira aquí está la peluca quizás vamos mejorando con las pelucas pero el look que no hay por donde cogerlo que no que no es que ni el buquet que llevan las manos es que no entiendo nada está mal hecho también el look ya está mal pero es que poniéndole esa cola triangular encima ni toca al suelo como una cola de lagartija por ahí colgando quiero una cola cuatro metros de cola go big or go home ya está la siguiente Soraya story no o sea quizás la silueta y la intención pudiera funcionar la falda le faltan un par de centímetros yo creo porque si quiere darle estas siluetas y vintas tiene que llegar debajo de la rodilla le puso unos brillos en el pecho y tampoco me gustaron yo lo que no entendí sobre todo es el lazo que lleva detrás que no viene al cuento ay es que me voy a caer la June es ya en Malaya no puedo es estilista y me montas esto también claro ella lista teniéndose las flores a todo el rato si se tapa lo hizo más evidente todavía no no vos tezo vamos ahora con la siguiente categoría red white and blue bridal couture diabetes se ve bien le queda bien le hace una buena silueta no es uno de mis favoritos la siguiente categoría en salir es Angeria creo que esta vez tengo que postezar no me gustaron las mangas las piedras pegadas en el vestido el vestido lo veo muy es un vestido largo rojo muy cargado y mucho brillo que nos encanta el brillo pero a veces hay que saber decir basta luego en salir a la pasarela tenemos a Deja Sky está bien cosido un poco demasiadas cosas quizás sí yo creo que es cuestión de gusto también esto es verdad como aquí estaba hablando de mi gusto pues no me gusta claro tú puedes saber coser pero tu gusto personal eso no se puede aprender yo creo luego tenemos a Jasmine Kennedy no me vuelve loca está bien hecho ahora estamos a mí sí que me gusta un poco me ayuda que tengan que ir de rojo azul y blanco es como too much Georges a mí este look no me gusta no lo veo novia para nada total está mal hecho tiene la suerte que es pequeñita delgada tiene un cuerpo divino que da bien cualquier cosa veo problemas de construcción de simetría sobre todo en la parte de detrás tenemos a Lady Camden otra vez de espiral ¿por qué? le bostezas le bostezas sí que es verdad que ella pone muchas cosas pero me sorprendió ver esta faceta de ella de saber construir un traje que le quede así como también la silueta todas estas cosas de espiral es que no le... no le explico qué pesa con las espirales ¿qué le pasa? la Lady Espiral de repente ¿qué estoy yo? no sé madimorfosis no, no, no lo ha intentado vender con comedia pero es que ni así se ve muy mal parece que tiene la carpa del circo en las piernas es que no boste es lo que ha hecho en general ¿qué te han parecido en comparación con otras temporadas? yo creo que en otras temporadas ha sido mejor muchas veces nos diferenciaba el último por ejemplo que era lo que se tenían que haber hecho ellas allí de lo que tenían que llevar desde casa creo que ha sido mucho más lo que no me gustaron que lo que me gustaron sí, lo hemos visto esperemos que den más personalidad que looks al menos para que compense la ganadora de este reto es Willow Pill ¿te sorprende? ¿estás de acuerdo con esto? pues estoy de acuerdo porque el primer look me gustó el segundo no el tercero me gustó así que sí comparto a mí me sorprendió tengo que decirlo quizá ahora sí que comentando contigo he visto detalles que me han chocado de algunos looks que digo vale quizá no estaba tan bien y luego en el bottom acaban siendo June y Maddie finalmente acaban haciendo lip sync a la canción I love it de Kylie Minogue como es este momento porque yo decía lo siento pero Maddie no sabe dar un show pero luego June vale bailas mucho pero Kari es como mi madre cuando entra al cuarto recoge la habitación encima yo cuando se quitan los zapatos dilo se queden con su quitador es como vaya cuadro al final RuPaul decide que debe ser la que se vaya June y abre la chocolatina y wow sorpresa Kari te vas a tu casa no tienes la chocolatina dorada lo ves justo entonces sí lo veo justo aquí se acaba el capítulo y me gustaría saber quiénes son tus favoritas como personalidad Bosco y Willow ¿quién crees que podría irse en el siguiente capítulo así haciendo una quiniela? no me acuerdo como se llama Orion Story esta esta la tagántula teniendo en cuenta que el próximo reto es de actuación veo grandes personalidades Orion si no se pone las pilas yo creo que se va a ir a casa pero ya ha sido un placer tenerte aquí puedes decirnos tu user para que la gente te pueda buscar en redes y tal en Instagram las tea y en Twitter también las tea Twitter lo uso muy poco pero bueno si la seguís lo usará más también te lo digo y muchísimas gracias por haberme editado en tu canal es un amor muchísimas gracias un besito suscribiros al canal y nos vemos en el próximo review un segundo eh conecto el cargador un momento este lo corto cámaras cortas no ha pasado nada ahora sí que ha pasado se me ha desmontado el chiringuito espera espera esto va para los seis porque aquí naturalidad ante todo no lo corto